Lo que estamos haciendo, o sea, desde la asociación cooperadora, estamos haciendo la puesta en valor del Zoom. La verdad que estaba bastante deteriorado, un poco venido abajo. Tenía problemas de filtraciones en el techo. Sí, se filtraba agua cuando llovía. Y bueno, además el tema paredes, teníamos muchos problemas de humedad. El cielo raso estaba bastante feo. Entonces lo que decidimos desde la cooperadora en el periodo 2019 fue trabajar sobre eso. Un espacio que es muy utilizado por todos los chicos de la escuela, por los papás también cuando se reúnen a hacer algún evento. Claro, es donde se hace educación física, donde se hacen los actos, reuniones. Es muy usado, sí, por toda la institución. Bien, hoy por hoy vemos movimiento, digamos, de albañiles y sabemos que están en qué parte de la obra. Bueno, o sea, están dedicados exclusivamente al Zoom. Y bueno, ya hicieron todo el picado de las paredes, revoque de la pared sur, digamos. Y la idea es, una vez que esté revocado, hicimos hacer todo un mueble de guardado, que era muy necesario para el jardín que estaban necesitando. Y bueno, y todo lo que es la pared norte y la este y la oeste, poner placas de Durlock, o sea, hacer un trabajo de impermeabilización y placas de Durlock para tratar de resolver esta situación de humedad que teníamos. Exacto. Y seguramente, posteriormente vendrá la cuestión de la pintura, ¿no? Exactamente, sí. Pintura, bueno, mejorar el cielo raso y cambiar luminarias. Bien. Vamos a hablar con la tesorera, porque es la que maneja los números y sabemos que, digamos, las asociaciones cooperadoras trabajan incesantemente durante todo el año, es el caso de ustedes, y han podido, a lo mejor, definir económicamente esta obra. Sí, la verdad que sí. Nosotros en el jardín, desde la cooperadora, trabajamos con el FAE, que nos entrega la municipalidad, desde el gobierno de San Carlos, y también con las cuotas, digamos, de los chicos y los beneficios que se van haciendo durante todo el año. Así que, bueno, el año pasado, en el 2019, decidimos, entre todos, entre todos los miembros de la asociación cooperadora, poner en valor el SUM. Así que, bueno, en eso estamos trabajando. Seguramente. Bueno, una obra que se va a culminar ahora en el receso escolar. Sí, esa es la idea. La idea es que para el primero de marzo la obra esté totalmente finalizada, porque, como bien decía Florencia, el SUM es uno de los espacios más utilizados en el jardín, porque ahí es donde los chicos hacen educación física, donde hay reuniones con los padres, donde hay charlas, donde se hacen los actos. Así que es un espacio muy importante y es uno de los espacios más utilizados del jardín. Bien. ¿Tienen así, digamos, un número a grosso modo para saber cuánto va a ser la inversión de esta obra? Sí, tenemos un monto. No sé si lo puedo decir. Ese es el problema. Nosotros manejamos el FAE, que son 200.000 pesos anuales. Eso ya está totalmente destinado al SUM. Y tenemos un poquitito más, que es lo que nos estaba faltando como para poder finalizar la obra y con eso cuenta la cooperadora. Sí. Siempre hablamos todos los años, ¿no?, de cómo es necesario que los papás se acerquen a la escuela, que traten a lo mejor de colaborar, no siempre estando dentro de la comisión, sino colaborando desde otro lugar. Sí. Nosotros, por suerte, tenemos algunos papás que colaboran y colaboran muchísimo. Tenemos papás de niños que ya han terminado el jardín y siguen colaborando con la cooperadora. Así que, bueno, eso es fundamental y es muy importante para que el jardín siga teniendo vida. Eso es muy, muy importante. Y para este año, la cooperadora, además de terminar, digamos, con la puesta en valor del SUM, nuestra idea es poner en valor el espacio, otro de los espacios que los chicos usan un montón y disfrutan un montón, que es el área, digamos, de juegos en el patio. Exacto. Florencia, uno va planificando, ¿no?, año tras año, todas las obras. Sabemos que hace varios años ustedes vienen proyectando, viendo las necesidades del jardín reales, como para, digamos, mejorar esa calidad de la educación de los niños. Sí, sí, sí. En el año 2018, bueno, el proyecto fue la compra de los aire acondicionados para el SUM, que, bueno, ya están instalados y funcionando, que la verdad fue muy necesario porque en épocas de mucho calor, de verano, tanta gente adentro, hacía muchísimo calor. El año pasado decidimos hacer la puesta en valor del SUM y, bueno, como relataba Noel, para el año que viene queremos continuar este año, en el, digamos, periodo 2020, hacer la puesta en valor del patio de juegos. Bien. Año a año la matrícula se va incrementando, ¿no?, de lo que es el jardín. Sí, 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 sí. La verdad que sí. Habla de las claves, digamos, de una necesidad real, bueno, de tener jardines en San Carlos y de tenerlos en condiciones. Sí, 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 totalmente. Es muy importante llevar a cabo todas estas obras para que las condiciones edilicias sean las óptimas para recibir a todos los niños. Seguramente.